Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada Y a mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Pa' que te acuerdes de tu ranchito Compa Miguel Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto Si nunca me hubieran visto No fuera causa de mi pena Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor Sepas mi amor que yo te quiero, te quiero mucho y que me desespero Porque no tengo dinero para darte, y ni un buen carro mi amor para pasearte Pero esta noche como ando aquí pisteando, me dieron ganas de venir a tu casa De veras mi alma que se siente bien gacho, pero ya sabes que la cargo pelada Aunque no tengo para traerte un mariachi, por ahí tengo un amigo que toca acordeón Y también otro que le jala la tuba y yo aquí de tu jardín te regalo esta flor Por ahí vengo mi amorcito con mi compita el del acordeón Y también con el tubero que viene el güero con su trombón Aunque sea bien desmadroso y bien borracho te digo yo Que te quiero y que te adoro y te regalo mi corazón Que te quiero y que te adoro y te regalo mi corazón Y esta va para todos los desmadrosos y borrachos Y nos llamamos estrellas de tu sangre primo Pero esta noche como ando aquí pisteando Me dieron ganas de venir a tu casa De veras mi alma que se siente bien gacho Pero ya sabes que la cargo pelada Aunque no tengo para traerte un mariachi Por ahí tengo un amigo que toca la acordeón Y también otro que le jala la tuba y yo aquí de tu jardín te regalo esta flor Por ahí vengo mi amorcito con mi compita el del acordeón Y también con el tubero que viene el güero con su trombón Aunque sea bien desmadroso y bien borracho te digo yo Que te quiero y que te adoro y te regalo mi corazón Que te quiero y que te adoro y te regalo mi corazón Por ahí vengo mi amorcito con mi compita el del acordeón Y también con el tubero que viene el güero con su trombón Aunque sea bien desmadroso y bien borracho te digo yo Que te quiero y que te adoro y te regalo mi corazón Que te quiero y que te adoro y te regalo mi corazón Que te adoro y te regalo mi corazón ¿Dónde se llama? ¿Donde? Se despidió de sus amigos yo ya me estoy retirando Voy a ver a mis hermanos Que ya me están esperando A las tres de la mañana, maldita sea la hora Se le acerca un mala clase, las calles estaban solas Si no me das las cervezas, te disparó mi pistola ¿Vale más que te retires? Gaby no le contestaba En las manos de un cobarde, de nada sirven las armas Si quieres tomar cerveza, enfrente puedes comprarla Le disparó dos balazos, uno en la pierna le dio El otro le dio en el pecho, a un lado del corazón Y al verlo muy mal herido, el mala clase corrió Que las armas son del diablo, me dijo mi padre un día Y en las manos de un cobarde, tantito peor todavía Se sienten dueños del mundo, un mundo de cobardía Ya con esta se despide, camino a recuperarse Pero antes de que me vaya, un consejo he de dejarles ¿Vale más la propia vida? Que un triste 6 de Bob Weiser Que tristeza tan grande yo traigo en el alma Porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa, mostera, engañosa y cobarde Destrozaste mi vida, con tu infame traición Con caricias fingidas, tú pudiste engañarme Y yo muy inocente, mi amor te entregué Sin saber que algún día, ibas a traicionarme Y por ser tan confiado, sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano, tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas, te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo, tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde, va a volver a empezar Hoy te ríes de la vida Hoy te ríes de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierte y te saque a pasear Pero todo se acaba al correr de los años Y después el recuerdo, te vendrá a tormentar Vagaré por el mundo como ave sin rumbo Arrastrando una pena que tu amor dejó Y que Dios te perdone, te mande un castigo Pa' que sientas lo mismo, que por ti siento yo Pero tarde o temprano, tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas, te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo, tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde, va a volver a empezar Esta noche voy a salir No puedo seguir, no puedo más Seguir así, no quiero más Pensar en ti, en adelante cuidaré de mí Esta noche, iré a buscar Una persona con quien poder hablar Con quien reír, con quien tomar Y sabe Dios lo que podrá pasar Y si acaso nos llegamos a encontrar Que no haya rama, no es nada personal Que no haya rama, no es nada personal Tú me saludas, yo te saludo Y nos quedamos cada quien en su lugar Y si acaso nos llegamos a encontrar Que no haya rama, no es nada personal Tú con tu amigo, yo con mi amiga Que así es la cosa Y la vida sigue igual Esta noche, iré a buscar Una persona con quien poder hablar Una persona con quien poder hablar Tú me saludar Tú me saludas, yo te saludo Y nos quedamos cada quien en su lugar Y nos quedamos cada quien en su lugar Y si acaso nos llegamos a encontrar Que no haya rama, no es nada personal Tú con tu amigo, yo con mi amiga Que así es la cosa Que así es la cosa Y la vida sigue igual Que así es la cosa Y la vida sigue igual Y ya es la vida sigue igual Y la vida sigue igual Que así es la vida Soy un loco que está muriendo en vida sufriendo tu ausencia Soy un loco que está en el dormido muriendo de amor Nunca nadie me había hecho sentir el dolor que ahora siento No pensé que el dolor fuera fuerte al perder un amor Hay tristes en mis ojos, quieren volverte a ver Desde el día en que te fuiste he dejado de llorar No provoques mi pena Por favor ya regresa Si tú ya no regresas yo no sé qué va a pasar Este lugar vacío es como un puñal Que se clave en mi alma tal vez me va a matar Estrés De tu sangre De tu sangre Hay tristes en mis ojos Quieren volverte a ver Desde el día en que te fuiste he dejado de llorar Hay tristes en mis ojos Quieren volverte a ver Desde el día en que te fuiste he dejado de llorar No provoques mi pena No provoques mi pena Por favor ya regresa Si tú ya no regresas yo no sé qué va a pasar Ese lugar vacío es como un puñal Que se clave en mi alma tal vez me va a matar Dioves en mi alma tal vez me va a matar Pero vivir en mi alma tal vez me va a matar Y cuando this tendrá Viro como estoy sufriendo, morenita de ojos verdes Hace tiempo, tanto tiempo, que no me has dejado verte Dime que motivos tienes, que no me dejas quererte Si el problema son tus padres, ahora mismo voy a verlos Si me dejas que les hablen, sabré como convencerlos Y si mi amor era chula, tú dirás como le hacemos Que yo ya no puedo estar, sin mirar tus lindos ojos Sin besar esa boquita, que es la miel de mis antojos Si supieras chiquitita, que por ti me vuelvo loco Esta noche voy a verte, y te espero en la vacita Pa' decirte en el oído, cosas tiernas y bonitas Ay amor, no me castigues, déjame verte cerquita Que yo ya no puedo estar, sin mirar tus lindos ojos Sin besar esa boquita, que es la miel de mis antojos Si supieras chiquitita, que por ti me vuelvo loco Son dos amores, los que me traen así Borracho y perdido, por Dios que va a ser de mi A esas chiquillas, yo las quedo por igual Y me lastima, tenerme que decidir Una me dice, que ella me ama, junto del alma La otra me dice, que ella me adora, con gran pasión Y yo les digo, que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir, sinceramente no soy feliz Y me lastima, tenerme que decidir Diosito santo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me obligas a tener que decidir? Una me dice, que ella me ama, junto del alma La otra me dice, que ella me adora, con gran pasión Y yo les digo, que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Si no es con ellas, no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Sinceramente no soy feliz Si me las quitan, prefiero mejor morir No sé vivir, no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Y yo le었는데 que ella me ama, junto del alma Lo sé vivir, no sé vivir ¡Ay! Antes de que te enamores Quiero decirte que te amo Y que si no lo había dicho Es porque este miedo no me había dejado Hoy escogí este momento Para decir lo que siento Quiero decirte palabras Palabras que tengo muy dentro de mi alma Mi linda niña, mis ojitos de cristal Te quiero tanto Te juro que yo no te voy a lastimar Porque te amo Y si no soy de quien te vas a enamorar Yo te deseo Que encuentres un amor que sea igual Como el que yo te tengo Lo que me importa es tu felicidad Estrellas de tu sangre Hoy escogí este momento Para decir lo que siento Quiero decirte palabras Palabras que tengo muy dentro de mi alma Mi linda niña, mis ojitos de cristal Te quiero tanto Te quiero tanto Te juro que yo no te voy a lastimar Porque te amo Y si no soy de quien te vas a enamorar Yo te deseo Yo te deseo Que encuentres un amor que sea igual Como el que yo te tengo Lo que me importa es tu felicidad Es tu felicidad Es tu felicidad Es tu felicidad Y si no soy de quien te vas a enamorar ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? ¿Qué me falta si tengo a mi madre? Soy feliz 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 A su lado Tengo madre Tengo madre Que llora Que llora Por mí Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Si me encuentro en prisión Una madre Que por su hijo implora Tengo madre Que llora Que llora Por mí Y esto es para ti Madrecita chula Que aunque no he sido el mejor de los hijos Te quiero con toda el alma Y le agradezco a Dios Por tenerte Todavía a mi lado Todavía a mi lado Que llora Si me encuentro en prisión Si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre Que por su hijo implora Tengo madre Que llora Que llora Por mí Tengo madre Que llora Por mí Tengo madre